Hay cazadores en el área. Manténganse alerta. Seguro. Bien, lo tengo. Cuidado, un rifle. ¡Hey, cuidado! Por allí tiene un rifle. Bien, lo tengo. Cuidado, un rifle. Terminé. Afuera. Toma lista, atentos. ¡Cuidado, bomba de humo! Miren, un cazador. ¡Hey, un turista! ¡Con cuidado, una luciérnaga! ¡Ah, me dieron! ¡Un uniformado! ¡Me dieron! ¡Me estoy desangrando aquí! ¡Me dieron! ¡Objetivo caído! ¡Ugh! ¡Uah! Espera. Bien, lo tengo. ¡Casador! ¡Estoy herido! ¡Un uniformado! ¡Me dieron! ¡Derribado! ¡Casador! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Esto! ¡Señor oficia! Necesito tiempo Terminé, afuera Un minuto Mantente alerta Terminé, afuera Terminé, salgamos Bien, lo tengo Me estoy desangrando aquí Va a explotar Derribé a uno Un cazador Están usando humo Uno menos de que preocuparnos Cúbreme Terminé, afuera Terminé, afuera ¡Atención! ¡Bomba lista! ¡Atención! ¡Bomba lista! ¡Bomba lista! ¡Atención! ¡Miren! ¡Un casador! ¡Bomba lista! ¡Atención! ¡Miren! ¡Sargamos! ¡Cayó! ¡Ahorquentemos dos con uno! ¡Cayó! Buen trabajo. Si vienen más, podremos manejarlo. ¡Cayó! ¡Ey, la turita! ¡Me dieron! ¡Cuidado! ¡Untul! ¡Cuna menos! ¡No! ¡Que alguien venga y me ayude! ¡Dotengo! Bien, lo tengo Terminé, afuera Toma lista, atento Objetivo derribado Necesito tiempo Terminé, afuera Un cazador, presten atención Usemos humo Me dieron Con humo Me desangro Casi no queda ninguno Dense prisa, seguramente vendrán más Espera Terminé, salgamos Cúbreme Terminé, afuera Cuidado Toma el frente Tengo que vendarme la vida Cazador, por aquí Cazador, por aquí Eso es, hemos terminado Informen a la base que regresamos a casa Más Gracias por ver el video.